muy buenas en el capítulo anterior hemos realizado otra vez el ritual seguimos con el capítulo 9 de Anjoli y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita capítulo 9 interior del monasterio ahora ya podemos usar las máscaras y el tirachinas está todo lleno está completo bueno no menos las amarillas que son las buenas las amarillas son las buenas y son súper escasas los preparativos están completos traerme al niño ha vuelto la madre pródiga había estado te lo dije triunfaré hasta la hasta en la muerte me convertiré en aquello que dicta mi destino un dios es así meta me satisface saber que has estado tan cerca y sin embargo no has podido salvar a tu hijo de nuevo la zorra del piso de abajo ha dicho lo mismo y ahora está muerta eso no significa nada cuando hacienda podremos leer esta realidad a mi voluntad no hay pérdida alguna no ganarás jamás me pienso llevar a mi hijo inténtalo si puedes deshaceos de ella vale pues a la a sus órdenes pues ahora qué ahora me tengo que tengo que evitar a los guardias a mira 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 no puedo subir aquí no vale como entró ahí arriba por ahí no aquí esa puerta no se abre y no puedo por aquí no podía subir por las escaleras ahora sí cerrada Otro altar Que no creo que pueda comprar nada ¿O sí? Ah, sí, sí Pues me ha faltado una Me da a mí que este altar es el último Y creo que me he dejado atrás un recuerdo Bendición de la aceleración Recarga más rápido el tirachina Y falta bendición de lo profano Te mueves con más rapidez y no haces ruido al correr Eso estaría bien Pero me falta un recuerdo Que algo me dice que me lo he dejado atrás Vale, y ahora Pues va a ser por la escalera Ah, claro Me acuerdo Que había A ver No No Esta no es de las puertas Que había una máscara Que había que destruir No No, porque no están marcadas Yo creo que tiene que ser esa puerta Hago esta No Cerrada No estará el recuerdo que me falta por aquí, ¿verdad? Porque estaría bien que el último recuerdo estuviera por aquí Y pudiera conseguir todas las habilidades Vuelve a crecer Vale, pues puedo gastar de la roja las que quiera Vale, ahí nada Quíquela Yo voy a hacer una tontería Mira, aquí está una No Pensaba que era una flecha No 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 A ver, ¿qué se me escapa? ¿Se me escapa subir por las cajas? No sé qué hacer. Hay que subir al piso de arriba, está claro. Pero ¿cómo? Ah, se abre con esta máscara puesta. O quizá con cualquiera. Vale, este es nuevo. Esto no lo había pasado antes, ¿no? La máscara anterior que había en una puerta, había que dispararse. O a lo mejor me estoy equivocando. Pasa, anda, ven para acá. Va a desactivarlo. Lo va a desactivar. ¡Ay, que se cierra! Creía que podía volver. Creía que podía volver. Por eso le disparé. Vale, ahora lo que quiero ver es... Esa mina está por este lado. ¿Esta mina está por este lado? No. No. No está por este lado. No. 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 quizá esto se abre otra vez no no ni con la máscara puesta se abre quizás a ver amigo ya veo ha dejado abierta ha dejado desactivar a la trampa de eléctrica está vete no no venga la vista y entra hasta aquí así no está claro que ha sido vale a ver no de verme para que desactive la trampa ya se ha quedado trastado me quedo atascado lo que no claro pero y si yo te voy a salir por esa puerta que le tenía que matarlo luego tenemos una luz que está ahí ah y esto activa otra vez la trampa eléctrica o si tenía que entrar aquí sonajero de gabriel esto es otro recuerdo un sonajero sencillo hecho de jugo de baquelita pintado de azul y relleno con guisantes secos el primer juguete de gabriel es un recuerdo ah entonces puede que me quede otro santuario porque con esto ya tendrías toda la ventaja todo el trabajo de mi vida está dando sus frutos debería alegrar pero no puedo nadie sabrá nunca el verdadero precio que tuve que pagar para llegar hasta aquí sabía que mi hijo no era el profeta por supuesto pero que madre no quiere que su hijo se convierta en alguien grande en alguien que gobierne a los mansos y guíe a los tenaces y ah y este sueño mío pronto se hará realidad yo hice que sucediera esta también será mi ascensión los años que pasé criando a mi hijo enseñándole e incluso mostrándole lo que estaba prohibido lo convirtieron en un hombre que puede alcanzar lo máximo la divinidad para él y para mí como la madre venerable la ironía de todo esto es que fue la sangre del profeta la que lo hizo posible la vida de un niño por la divinidad de mi hijo un intercambio justo esto lo escribió la vieja vale entonces ¿qué hay por ahí? un balcón nada más uy el diseño es muy muy bueno vale pues ya sabemos por dónde es es por aquí vale eso ya tengo está entero así que no voy a romper ese y este que está aquí hay uno rojo dentro y por si acaso lo he abierto por si acaso tengo que volver aquí y necesite uno cerrado ah por aquí vale vale puedo volver por si alguien me sí si alguien me persigue puedo venir corriendo y meterme aquí vale vale ¿qué hago con ese? voy a salir del veneno y voy a ver si así veo no no parece que haya nada ninguna bomba que pueda aprovechar una mina algo no me ha visto no sí me ha visto me ha visto me ha visto pero es capaz de agacharte ¿verdad? no sabes no No sé si esto le hace algo. ¿Dónde va? Ahí dos. ¿Dónde va? Mierda, hay uno de estos invisibles. Hay un bicho invisible. No me puedo esconder. No me puedo quitar esta máscara, ¿no? Aquí sí. No sé qué hacer. Este me ha visto. Pues me he dado una vuelta por ahí, no he visto nada. Ah, viene el otro. Venga, vete ya. No te quedes ahí, vete. Y me saluda y todo. Mira, me está saludando. Te has quedado atascado, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Te has quedado atascado? ¿Los dos se han quedado atascados? Sí. Te han quedado atascados los dos. Vale, eso me viene bien. Ahora falta el otro, el invisible. Vale, estoy al otro lado, aquí. Aquí es donde empecé esta parte. No veo al invisible por ningún sitio. Ahí está el altar. Ahora estaría bien poder llegar al altar. Ah, por ahí puedo subir. Vale, esto es nuevo. Venga, a ver. ¿Hay más estatuas de estas? Mira, allí veo otra. Y abajo vemos la luna, supongo. Luna llena y luna nueva. Y las demás fases. Pero claro, ¿cómo sé hacia dónde tengo que apuntar esta estatua? En algún sitio tiene que estar la solución de esto. Ahí me puedo esconder, por si acaso. Vale, esto me vendrá bien. Un trono. En algún sitio tiene que estar la pista. Ahí vuelven a crecer otra vez. Voy a ver una forma de abrir esta puerta. ¿Qué puerta se refiere a esta? Sí, es con las estatuas, está claro. Pero... Allí también puedo subir. Con diferentes estatuas y las fases de la luna. Vale, cada estatua va en una fase. Pero... ¿Dónde puede estar... la solución de esto? Voy a ir a la otra, que no está envenenado. Vale, a ver si aquí hay alguna pista, algo dibujado en algún sitio. No. No. No, no. No, no. 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 Vale, aquellos dos están atascados ahí Eso es bueno Ah, los tres Los tres están ahí parados Saludándome, mira, me saludan Vale, y esa palanca Hay que entrar por ahí Ven a mí que por eso es la puerta La puerta que hay que abrir Es esa puerta Es para activar esta palanca Pero claro Vale, mira, aquí está Aquí está La estatua que lleva una espada Es esa luna Y la que lleva el escudo Es esta, vamos a ver La vida tiene que estar en algún sitio Ah, y si hasta se oye No hacía falta ni Claro, es que así no hace falta Ni la solución Simplemente le das la vuelta Espera a que suene Y ya está Vale, y la otra es esa Ah, no, es que ya estaba abierta Por eso sonó La puerta está abierta Ya puedo usar el ascensor ¿Qué ascensor? ¿Qué ascensor? Ah, eso es un ascensor La palanca que tenemos ahí Es Para activar El ascensor Vale No hay salida Tiene que haber Usado algún tipo De pasadizo secreto Pues ya estamos Buscando el pasadizo ¿Algún bicho aquí? ¿Alguno de los que están Invisibles? No, ¿verdad? Esos ruidos Son los de abajo No hay ninguno por aquí Un pasadizo secreto ¿Dónde? Ahí Tampoco es tan secreto Es un agujero enorme Detrás de una cortina Vale, creo que va a venir Otro guardia, ¿verdad? Subestación de tren privada ¿Y ahora cómo lo pongo en marcha? Subestación de tren privada ¿Cómo sabes esas cosas? Ah, mira, ahí hay un tren, sí Pero, a ver Desde aquí lejos ¿Ves que es una estación de tren? Vale, esto lo puedo usar Están activados Puedo usarlo Por si viene algún guardia Explotarlo al lado Ah, mierda Es que, qué rabia me da eso Eso no lo entiendo En este juego No lo entiendo ¿Cómo puede ser? No se puede usar A la vez Una máscara Y el tirachina No tiene sentido ¿Ves? Si uso el tirachina Desactivo la máscara A ver ¿Qué se puede usar una máscara? ¿Te puedes poner una máscara? Y a la vez usar un tirachina Tampoco es tan complicado Ay, mira Un altar, ¿no? Sí O no lo puedo usar Porque hay un enemigo cerca ¿Dónde estás? Aquí no se ve nada Aquí no está máscara puesta ¿Ves a los enemigos? Sí Pero aquí no ves nada más ¿Dónde está? No sé dónde está Estoy escuchando caminar Ahí viene ¿Vienes o no vienes? Otro que se queda atascado, ¿no? Sí Ahí te quedas Ahí te quedas Vale, esto es el baño Y de qué sirve Llegar hasta aquí Cuidado Lo ves ataque Bien Bien Para nada No sirve de nada Llegar hasta aquí A ver el altar ¿Puedo usarlo ahora Y comprar? Sí Ah, es verdad Claro Como me mataron La última compra No cuenta Se me olvidó Pero bueno, da igual Esta bendición Y Esta bendición Las tengo todas ya Ahora Te envuelves con más rapidez Y no haces ruido al correr Así que puedo ir corriendo A todas partes Vale, se trata de desactivar esto Claro Todas las líneas de tren A la catedral Han sido clausuradas Por el momento No se llevarán a cabo Oraciones públicas Esto desactiva A ver A ver si esto Desactiva la trampa No Y eso tampoco Ah, el de abajo está ¿Puedo pasar por debajo? No puedo pasar por debajo Eso no se puede hacer Claro, es que parecía Que el de abajo Estaba desactivado Pero no se puede pasar Por debajo ¿Y esto qué es? Ups Cera de Gabriel Estas ceras eran carísimas Pero papá quería Que Gabriel tuviera la mejor Esperaba que su nieto También se dedicara al arte Si él supiera Vale, tengo un recuerdo más O sea, hay más recuerdos De los necesarios Para comprar todas las bendiciones Ah, mira Puedo ir por aquí Pues sí que servía ir por aquí No hace falta desactivarlo No hace falta desactivar nada No se pone de pie Ponte de pie Ponte de pie Ahora Vale, hay un generador Seguro que me he dejado atrás Muchos de los recuerdos Están activadas Cuidado No, por ahí no Ay, no le atasqué Uy, qué susto Creo que se había atascado ahí Esta máquina está rota Igual puedo arreglarla He quitado el fusible Por seguridad En mi ausencia Si tienes que coger el tren Pide el permiso escrito De la madre superiora Y paso a hacerlo A la mujer de la excepción Que se encarga de los suministros Vale, entonces por este lado Si podré desactivar esta trampa Aquí estará el fusible seguro Ahí está Ese es el fusible Y el fusible va ¿Va a dónde? Ahí Uh, cuidado Mierda, mierda, mierda No tenía que haber desactivado esto Y no lo puedo volver a activar No se puede volver Mierda Qué cagada Tenía que haberlo dejado puesto Vale Uno me libró Venga Venga, tú sigue recto Vale Eh, tú Eh, tú ¿A dónde vas? No te vayas Este ha visto Lo de las minas He dicho Yo me largo Y se va Pues nada No sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah Ya Allá vamos Ya casi estoy Pronto volveremos a estar juntos Y han instalado toda la maquinaria Y se ha cargado con los cristales Todavía va según lo planeado Nada se interpondrá en la ascensión Otra cartita Parece un fragmento de diario Cuando atravesábamos las llamas Para entrar en la ciudad eterna Perdí de vista al niño Pero mis queridos y amados fieles Vieron que yo era el único profeta Y me hicieron el favor de encontrarlo Lo que no sabían Es que me traía un cordero Para un sacrificio Mi gente Mis súbditos Merecen escuchar Mis últimos pensamientos Mientras me aventuro En la Sagrada Catedral Negra Mi mente está en paz Sacrificaré mi vida Con la esperanza De que esto sea suficiente Para cambiar las tornas De este conflicto Siento vergüenza Al saber que los hijos De la ciudad Su pureza y su fe Tendrán que acompañarme En este viaje final Sin embargo Es su devoción La que me da fuerzas Con su valentía Estoy seguro De que tendré el poder De librarnos A todos de la peste Que la inocencia De los demás Purifique esta ciudad Que los niños Y nuestra fe Me guíen Mientras la ascensión Se acerca La Catedral Negra Voy a por ti cariño Gracias por ver el video Gracias.